Hoy queremos acercarte al stand de Entel en ExpoCruz 2022 Percy, gracias por recibirnos nos encanta ver la manera en que han innovado este año y todo, absolutamente todo es interactivo en tu stand Así es Carmen Julia, muchas gracias por la nota como siempre, son parte de la familia de Entel, estamos muy contentos en esta tercera noche de mostrar mucha tecnología, belleza el talento de nuestra gente y bueno, esperamos que les guste a la gente que ya ha venido aquí al stand y los estamos esperando de 6 de la tarde a 12 de la noche todos los días hasta el 25 de septiembre Hoy está de moda la realidad virtual esos conceptos innovadores usted los va a conocer aquí y no solamente va a conocerlos de oído, sino los va a experimentar, porque va a tener la mejor experiencia Claro que sí, tenemos equipos increíbles donde ustedes se van a divertir muchísimo, van a ver prácticamente la revolución de la tecnología en los juegos interactivos que por cierto ahora está muy interesante, ¿no? para todos y bueno, para los que nos gustaba siempre este tipo de juegos, ahora lo vamos realmente a vivir al máximo. Tenemos a disposición los equipos solares el Z Flip 4 y el Z Fold 4 con precios de feria además con premios extra por acceder al servicio o post pago con estos equipos tenemos también los FIDEMEGAS que si usted tiene un año de antigüedad va a recibir mínimamente mil megas de regalo y si tiene arriba de los 10 años va a recibir dos mil megas de regalo en estos días de feria así que si usted es cliente de Entel o se cambió a Entel manteniendo su número va a recibir esta fidelización en estos días de Expo Cruz ¡Qué belleza! De esa manera entonces usted va a disfrutar del mejor show también todos los días porque están con música números artísticos y también la conexión de internet que es tan buena que hace que desde su casa usted pueda ver todo lo que pasa en el stand de Entel y además también disfrutar del mundial porque se va a transmitir a través de Entel TV el mundial para todos los fanáticos que estaban esperando esta buena noticia a prepararse y a suscribirse y atención dos bolivianos el costo de instalación de fibra óptica a domicilio esta promoción está hasta el 30 de octubre no pierda el tiempo no deje para hoy lo que pueda hacer ya no más y suscríbase a la gran familia de Entel y suscríbete y suscríbete